En primer lugar, tritura las almendras crudas. A continuación, añade los dátiles sin hueso. Separa la clara de la yema y la clara añádela aquí con la almendra y los dátiles. Tritúralo hasta tener una masa uniforme. Cuando lo tengas, déjalo en la nevera enfriar unos minutos. Divide la masa en 4 trozos. Haremos un trozo tradicional, otro trozo con mandarina rallada y cacao en polvo. El tercer trozo será con limón rallado y el cuarto con jengibre y canela molida. Ponte aceite en las manos para poder manejar mejor la masa. El primer trozo es el tradicional, no le pongas nada. Haz la figurita que quieras y ponlas encima de papel de hornear. Haz esto con todo el trozo de masa. Al segundo trozo añádele el limón rallado. Mézclalo bien y vuelve a hacer las figuritas con todo el trozo. Al tercero añade la mezcla de ralladura de mandarina con cacao en polvo. Y al cuarto añádele la mezcla de jengibre y canela molida. Con un tenedor, haz una marquita arriba del mazapán. Por último, bate la yema y dales una pincelada por encima. Ponlos en una rejilla y llévalos al horno durante unos 5-8 minutos a 200 grados. Y a disfrutar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!